No, díganme, ¿cómo? ¿Yo le conozco mi corte? ¿Cosa que se va a dar esa, mi ganito? Ay, mi hijo, cabrón, bechito, que te quiere como yo. Ay, bechito. ¿No me tomaste sin debeto? Ah, me estoy grabando la voz, el perro. Amor, me estoy grabando la voz de mi tiempo.